¡Síiii! ¡Fueba! ¡Reinaldo! ¡Dando fuerte! ¡El que tiene la vara! ¡Ecienda con ella! ¡Y el rey tiene una vara bien larga! ¡Eh! ¡Pájese este único de pésaros! ¡Pájese este único de pésaros! ¡Lága a beber! ¡Lága a beber! ¡Lága a beber! ¡Ela vida! ¡Ela vida! ¡El rey temer! ¡Pájese este único de pésaros! ¡Ela vida! ¡Pájese este único de pésaros! ¡Lága a beber! ¡Lága a beber! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!